Empezamos con el espacio Al Habla.com, un espacio precisamente dedicado a hablar con los más expertos profesionales de la medicina. Hoy lo hacemos con la doctora Raquel Sánchez Yagüe, que nos trae las lesiones más comunes en la medicina deportiva. Doctora Sánchez Yagüe, gracias por atendernos de nuevo y hoy vamos a tocar dentro de su especialidad la medicina deportiva, pues algo que van a querer saber todos los telespectadores, tanto para sus hijos como para ellos mismos. ¿Cuáles son las lesiones más comunes en los deportistas? Pues depende también del tipo de deporte. Yo, por ejemplo, que me dedico al baloncesto, la lesión más frecuente con diferencia es el E15 de tobillo, que tiene varios grados, es un E15 de grado 1, que es muy leve, grado 2 o incluso grado 3, que ya necesita un tratamiento mucho más especial. También lesiones de rodilla y lesiones, sobre todo en el baloncesto de dedos, por los golpes del balón, muchos niños, lo típico que llegan a su casa y me duele el dedo, porque al pasarle el balón, pues balonazo que va y lo típico que eso molesta, pero no suelen ser lesiones muy, muy, muy graves. Al menos en el deporte de cantera no, no suelen ser lesiones graves. En el deporte de élite, pues sí, porque también los jugadores más profesionales, pues se arriesgan más también y nosotros lo arriesgamos más, a los juveniles no. Me encanta justamente entrevistarle porque hay algo que está claro, me da la pauta para la siguiente pregunta. Por supuesto, estamos hablando de los niños, estamos hablando de los jóvenes, ¿y qué es lo que le aconsejaría a los deportistas de cantera, alevín y juvenil? Lo primero que le aconsejaría es que no dejen el deporte, que no dejen el deporte porque es un hábito muy sano. Además, todos los niños que se dedican al deporte, luego es más frecuente que en su edad adulta sigan haciendo ejercicio físico. Les aconsejo que lleven una dieta sana, que sigan con sus entrenamientos. Además, a todos aquellos que están alrededor, por así decirlo, a los educadores, que les incentiven a hacer ejercicio físico, incluso a los niños que están menos dotados para hacer ejercicio físico, pues que les ayuden y que les incentiven para que también hagan, porque eso hace que también disminuyan los malos hábitos, por así decirlo, fumar, beber, otro tipo de tóxicos. También el deporte fomenta la cohesión de los niños, desarrolla parte de su físico, su personalidad. Entonces, integra mucho también. La verdad que yo le aconsejo que no lo dejen. Me acaba de dar la pauta para la última pregunta de este espacio de hoy, que agradecemos además una vez más su atención. Y, por supuesto, estamos hablando de dieta. ¿Qué recomendaría a tantísimos padres que están escuchándonos, que están viéndonos y dicen, bueno, ¿cómo alimento a mi hijo o qué tengo que darle de más o qué tengo que darle de menos? Pues, por supuesto, hoy en día, con tanta comida rápida, con tanto fast food, por así decirlo, y tantos dulces, lo importante es llevar una dieta sana. Los niños, además que hacen ejercicio físico, frutas, verduras, hidratos, tipo pasta, arroz, antes de hacer ejercicio físico, proteínas, por supuesto. Intentar disminuir todo lo posible, lo que son los dulces, las patatas fritas, todos aquellos alimentos grasos que son calorías vacías y realmente a los niños tampoco les aporta nada. Y también que tengan una buena hidratación para el deporte es muy importante, porque hablamos mucho de dieta, de la comida, pero también es muy importante que se hidraten bien. Y más en verano, por ejemplo, es muy importante que con su alimentación vaya acompañada también de una buena hidratación. ¿Es necesario alguna cantidad mínima de líquido, por ejemplo, de agua? Lo que se suele recomendar es aproximadamente un litro y medio de agua a diario, aproximadamente. Un litro y medio en verano puede aumentar más, con el ejercicio físico también aumenta más. También en el deporte se recomiendan mucho las bebidas isotónicas, porque al perder líquido con el sudor no solamente se pierde agua, también se pierden muchos iones. Y es bueno recuperarlos a base de bebidas isotónicas, que son los que van a hacer que mantengamos un buen equilibrio en el organismo. Nunca mejor dicho, hacemos un brindis por la vida sana. Y muchísimas gracias. Y además ya creo que me voy a permitir la licencia decirle que queremos volver. Muchas gracias.